Quisimos molestar al doctor Carlos Valdivieso, conocedor del tema, presidente del Colegio Médico de Antioquia, porque la semana pasada se filtró un documento con un tarifario y resulta que este tarifario dejó sorprendido a todo el mundo, pues creo que era pues más barato ir a hacerse el manicure que ir donde un especialista, creo que la cosa rayaba así en estos temas. Doctor Valdivieso, cómo me le va. Muy bien, muchas gracias Nacho. Bueno, entonces como a mí me gusta desde el inicio es, sí, me imagino que esto debe tener una reglamentación o unas tarifas, es decir, si usted tiene que ir donde un médico especialista, a ese médico especialista la tarifa por visita será de tanto, y ahí como una especie, ¿cómo funciona esto mejor dicho? Bueno, entonces listo, lo primero que hay que decir es que esto del manual tarifario es un asunto que ya hace más de cuatro años venían trabajando con los gobiernos anteriores las organizaciones médicas y las organizaciones de profesionales. A mí me parece, y le voy a interrumpir ahí un momentico, doctor Nacho, y le hago una salvedad. Ha sido uno de los puntos de discrepancia que se han tenido con la reforma a la salud, porque el gobierno nacional ha sostenido en plazas públicas que no existe un manual tarifario. Y en repartidas oportunidades el doctor Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia, aquí nos ha dicho que no existe. Y usted lo está diciendo aquí, que eso se viene trabajando desde hace muchos años. Pero por supuesto, es que miren, en este momento los tarifarios que se usan para pagar a los diferentes médicos y profesionales de la salud son los tarifarios del SOAT, que el tarifario del SOAT se hizo ya hace muchos años, y se viene usando para pagarle a los especialistas y al resto de profesionales de la salud por sus servicios. También existe incluso el uso del manual tarifario del IS, que inicialmente se hizo en el 96, muy bien hecho por cierto, que la última versión es del 2001, y se usan para pagar hoy en día servicios de salud. Obviamente están desfasados, fueron en su momento muy buenos, pero se están usando ahora. Entonces, con esa situación, desde el gobierno Santos, las organizaciones médicas y de profesionales de la salud, ahí estaba también a su salud, que reúne a las profesiones no médicas del mundo de la salud, también estaban los odontólogos, hemos venido trabajando con los gobiernos. El problema es que subió el gobierno Petro e inmediatamente se paró este trabajo. Nunca hemos sido citados nosotros por el Ministerio de Salud para trabajar en estas materias. Y la sorpresa que tenemos es que, de buenas a primeras, se publica un manual tarifario que no cumple con los requerimientos de trámite legal. ¿Por qué? Porque resulta que la Ley 1164 del 2007, la Ley del Talento Humano en Salud, establece que para el manual tarifario poderse llevar efecto, tiene que haber un concepto técnico del Consejo Nacional del Talento Humano en Salud. Y ese consejo no se ha reunido. Nuestra organización, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que reúne a todos los especialistas de la nación, desde hace tiempo le ha venido solicitando al Ministro de Salud el nombramiento de uno de los consejeros que falta y no hemos podido conseguir que eso se haga. Entonces, no hay en este manual tarifario, no cuenta con el visto bueno, con el concepto técnico del Consejo Nacional del Talento Humano en Salud, luego tiene vicios de legalidad. Bueno, yo quiero, para que la gente nos entienda, yo estoy con mi EPS y tengo una urgencia médica. Yo me voy allá, a mi clínica, a las urgencias y listo, allá me salió que pronto me tiene que ver un médico general. Cuando ese médico general me ve, ¿el salario que él recibe es de ese manual tarifario o eso cómo funciona? En muchos casos funciona así, cuando el médico es contratado por sus servicios. Ok, entonces tiene una tarifa mínima establecida en ese manual tarifario, para entenderlo. Muy bien, pero resulta que este médico general me mandó para donde un neurólogo, cualquiera, ese no tiene el mismo nivel salarial de un general, ¿sí o no? Gana un poco, el valor de la consulta del especialista es superior obviamente al del médico general. Pero resulta que en ese EPS, ahí no hay neurólogo, yo voy donde uno, y ese neurólogo tiene que estar inscrito basura o acolsanitas, hay veces están aquí o están en el otro, ¿sí o no? Así es. Cuando yo voy donde ese, ese no le cobra a la EPS lo que le da la gana, sino lo que dice este manual tarifario. Así es, hay un manual tarifario que es el que en términos generales paga los servicios de todos los profesionales de la salud, estamos usando el manual SOAT en muchos casos y en otros casos el manual del IS con unos aumentos de porcentaje. Entonces, ese manual tarifario sirve para todas las EPS, ¿es igual para todas? Sí, hay variaciones, hay EPS que manejan todavía el manual del IS con unos porcentajes y otras manejan el SOAT, la tarifa SOAT con también unos sobrecostos que le tienen porcentajes. Eso es porque uno es...